Cuatro ciudades fueron escenario de los partidos del campeonato en estadios que fueron renovados para la ocasión y otros recién construidos y equipados de terrenos e instalaciones con normas internacionales para garantizar un buen desarrollo del torneo. Varias personalidades que lideran las grandes instancias de fútbol mundial asistieron al Chan de Argelia y fueron asombrados por la calidad de las instalaciones y por los medios puestos a disposición de las selecciones. Entre ellos, el presidente de la Federación Africana de Fútbol, Patrice Mottsepe, quien afirmó que el Chan 2022 de Argelia ha sido la mejor edición del campeonato. Esta edición es sin lugar la mejor edición del campeonato africano de naciones para jugadores locales. En mi calidad de presidente de la Federación Africana de Fútbol, puedo decir que estoy orgulloso de la Federación Argelina de Fútbol, de todo el equipo de organización, orgulloso de la selección argelina y del gobierno argelino que nos recibió con los brazos abiertos. El reto era muy grande, pero Argelia lo superó y la organización de la competición fue un éxito. Las selecciones participantes pudieron también disfrutar de los sitios culturales ubicados en las ciudades anfitrionas de la competición que relatan el pasado civilizacional y ancestral de Argelia. A nivel organizacional, varios observadores pusieron de relieve la calidad de los terrenos, lo que presagia que Argelia tendría más oportunidades para acoger la edición de la Copa de África de Naciones 2025. Si comparamos a Argelia con los demás países africanos, vemos que es capaz de hacer más. Argelia demostró y sigue demostrando que puede organizar las eliminatorias de la Copa de África de Naciones. Yo apoyo a Argelia y todos los países africanos están optimistas porque Argelia puede organizar una buena Cannes. Al final de este torneo, Argelia despide a sus huéspedes con buenas sensaciones y con la promesa de dar una buena imagen para el continente africano en próximas ocasiones. Y hay que recordar que en estos últimos minutos se acaba de terminar el partido al término de los 120 minutos entre Argelia y Senegal en la final del Cannes 2022. Ambas elecciones se disputarán ahora mismo en la tanda de penaltis para definir al campeón de esta edición. Y en lo referente a la situación en los territorios palestinos ocupados, les informamos hoy que varias decenas de palestinos presenciaron este sábado los funerales de un 20 aniero palestino asesinado por las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada. Vale decir que 36 palestinos perdieron la vida desde inicios del año corriente.